Yo creo que, lo que te dije anteriormente, creo que hay que trabajar muchísimo en profilaxia, en prevención y tratar de unir todos los protocolos que pueda tener un pueblo, cerrarlos y trabajar sobre normas sanitarias importantes en donde podemos evitar llegar a esos centros de aislamiento, que es lo que uno no quisiera llegar porque nuestros pueblos no los tienen en estructuras, sí pueden tener estructuras edilicias, pero no tenemos estructuras, que es la gran pelea que tenemos con la parte sanitaria, que vos podés armar si querés 15, 20, 40 camas, pero después la atención hacia esa persona, ¿quién la va a realizar? Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Sigo insistiendo, con las empresas trabajamos de una forma, con los comercios trabajamos con protocolos, lamentablemente los albañiles locales no pueden trabajar, ya hemos tenido charlas con ellos, son del grupo que no pueden trabajar, si les dicen que la ciudad de la empresa pública puede hacerlo, que eso también trae del malestar a los otros albañiles, pero bueno, es un conjunto de medidas que todas juntas podemos llegar a lograr, no caer en el aislamiento temporario afuera, porque si vos caés en el aislamiento en lo que son las camas, primeras camas de recepción, después puede ser crítico y sabemos muy bien que los entes urbanos, como San Carlos Centro, las camas disponibles no son, no hay respiradores, no hay un montón de estructura extra, y lo estamos viendo simplemente con el sanco, uno que trabaja con el sanco nuestro, te dicen mandamos las vacunaciones correspondientes y te mandan 25 dosis, cuando tenemos 111 personas de tercera edad o adultos mayores, como le quieran decir, y con la doctora insistimos, insistimos, es todo el día un trabajo de insistencia para evitar todo esto, así que, y agradecer por supuesto al pueblo que dentro de todo, en su 90% acata la medida de no circulación, controlamos los camiones que vengan de afuera, hay protocolos de camiones dentro de las plantas, tanto que todo eso nos ayuda, nos ayuda realmente a buscar la prevención deseada, ¿no? Víctor, ¿les mandaron 25 dosis de qué vacuna? ¿Del antigripal? ¿Y quién se las mandó a esta? Las manda al ministerio, pero se nota que ahí no alcanzan la distribución para los centros urbanos grandes, y entonces, viste, todos los zancos chiquitos estamos adoleciendo de tener mayor cantidad de dosis. ¿Esto es de la provincia que le envían, Víctor, o de la Nación? Es de la Nación, provincia y provincia a nosotros, pero por supuesto que con el tema pandémico que hay en las ciudades grandes, todo se va radicando en las ciudades más grandes y después llegan las más chiquitas, que son las nuestras, ¿no? Pero bueno, faltan insumos, faltan un montón de cosas que, bueno, gracias a Dios, acá las empresas locales están aportando dinero, están aportando un dinero, el gobierno de la provincia también está aportando un dinero que lo estamos haciendo y volcando todo en el zanco y, te digo, en normas sanitarias de desinfección, de los comercios, de todo lo que podamos tener imaginación, lo tratamos de hacer. Claro. ¿Las vacunas, cuando las reclaman, qué les dicen, Víctor? ¿Eh? ¿Las vacunas, cuando las reclaman, qué les dicen? Que ya van a llegar, que ya van a llegar, ya van a llegar, y bueno, es lo único que tenemos, ¿viste? Así que nosotros, ¿qué tuvimos que hacer acá? Armamos el grupo de defensa civil de San Carlos Norte, compuesto por policía, por nosotros, por el zanco, por la posta del 107, con el enfermero profesional que tenemos acá, y con el director del 107, que es el que maneja todas las ambulancias. Una de las ambulancias que nos sacaba nosotros, ya hicimos una inversión cercana a los 100.000 pesos para rescatarla de estar tirada, ordenarla, porque no tenían repuesto, las acomodamos, ya las tenemos dando vuelta, y está, por lo menos, gracias a Dios, al servicio, ¿viste? Al servicio, no solamente de nuestra comunidad, sino al servicio del corredor del 107. Teniendo apostadas las ambulancias en estos lugares, es mucho más fácil también la llegada de ese móvil a cualquier situación que tengamos, tanto en el pueblo como alrededor, ¿no? Claro, claro, seguro. Víctor, y digo, en este historia donde preparan lugares de aislamiento, usted me decía fuera de micrófono, tenemos una casa con algunas habitaciones, con algunas camas. Sí, sí, tenemos una casa que ya está prevista, grande, muy grande de acá, que es de unos vecinos que yo se la pedí, y yo voluntariamente, como está deshabitada, sería el lugar de aislamiento, porque yo creo que es mejor buscar un lugar de eso que ir a un Zoom o a un lugar frío como eso, que no hay nada, o sea, hay que buscar algo también que tenga que salir de la casa porque no pueda cumplir con el aislamiento, ir a un lugar que también sea algo que lo covige y le levante también la moral, ¿no? Porque si vos vas también a un lugar que yo pongo 30 cámaras en el Bartolomé Mitre y después es un lugar como si fuera un hospital de la guerra. Imaginate que uno está cansado de ver los hospitales de la guerra, de la Segunda Guerra, sería algo más o menos parecido. Entonces yo creo que también evitar que el enfermo se sienta bien como para salir más fácil del trance, ¿no? Y esta casa está ahí en el ejido urbano. Sí, 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 sí. Claro, ¿y tiene capacidad para cuántas camas, Víctor? Doce. Para doce camas. Sí. Ah, una cantidad importante. Sí, 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 es una casa que en su momento casi se vende para un geriátrico, porque tiene el formato justo. La pregunta es, y se la hacen muchos, supongamos que haya gente que necesite ese aislamiento, bienvenido sea que lo tengan preparado, ¿quién atiende después a esas personas? Bueno, esa es la pregunta del millón. A ver, hoy tenemos un enfermero que no está nombrado por las provincias en el 107, o sea que tenemos que hacernos cargo la comuna. En definitiva, así como estoy haciendo con el zanco, colocando una tacita de 35 pesos, voy a hacer lo mismo de cobrar una taza entre el zanco y este muchacho para que nosotros, con los casos recursos que tengamos, podamos tener el servicio. Nuestra señora que tenemos del cargo de enfermera, una mujer de más de 60 años, o 60 años, sabemos que son de los de grupo de riesgo, o sea, también es bravo trabajar nuestra enfermera oficial todo el día con gente y demás. La doctora viene, como corresponde, que hablamos con ella, ella viene trabajando bien de lunes a viernes, por la mañana y en cualquier caso de urgencia se acepta llamarla y que venga, ¿no? Pero después está lo otro, vos haces el centro de aislamiento, tenés que tener las camas, tenés que, no solamente la cama, los colchones, la ropa blanca, tenés que hacer el desayuno, tenés que dar el almuerzo, tenés que dar la merienda y la cena, tenés que lavar las sábanas, tenés que tener todas las condiciones de atención, porque no solamente, como digo yo, colocar cama, eso es fácil, vamos, colocamos cama, embellecemos el lugar, no sé para qué poner biombo, pero bueno, puede que algunos pongan un biombo. Y después, ¿quién va a atender? Va a atender Cáritas, y la gente de Cáritas tiene 80 años de promedio. Bueno, ¿quién va a hacer el protocolo de las personas que van a atender eso? ¿Una enfermera no puede atender 20 personas? ¿Un médico? Va a venir un rato a la mañana, una tarde, pero ¿cómo se hacen los nombramientos? Toda una cuestión que todavía no lo ha resuelto el Ministerio. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como digo yo, trabajar fuertemente en prevención para evitar que justamente el que caiga enfermo, primero todo diga, estoy enfermo, venga doctora, dígata y tratar de buscar el aislamiento en casa, en su propia casa, en una habitación, como si a nuestras viejas te acordás que vos tenías un problema de una varicela, te aislaban ahí en una pieza, te daban tus utensilios, te daban tu ropa de cama, tu toalla, y esta es una cosa vieja de las prevenciones. Hay que volver a instalarlas como algo normal. Seguro. Es complejo, es complejo. Sí, 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 me imagino, te estás lleno de estas complejidades. Digamos, hoy hay más preguntas que respuestas. Claro, hay muchas preguntas. A ver, tenemos la pregunta que vamos a hacer hace unos 10 días, con los albañines del lugar, que no pueden trabajar. La obra pública sí, pero los albañines locales ni siquiera tienen permitido trabajar en tu pueblo. ¿Y cómo viven? Los que no tienen planes sociales, son albañines que tienen 50 años y tienen solamente a su mujer, y su ingreso es su trabajo. ¿Cómo viven? Es todo un desafío, ¿no? Sí, 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 seguro. Y después se habla de, la pregunta del millón es, ¿quién puede salir a correr? No, 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 no hay que correr. Hay que correr para buscar todas estas necesidades. No salir a correr porque me gusta andar en bicicleta, andar corriendo y demás. Busquemos justamente las alternativas para que entre todos podamos sumar cosas y favorecer lo mejor posible, como le estará pasando a los comerciantes que tienen la venta de ropa, los bares, o sea, es jodido el tema porque tienen que pagar alquileres, pagar impuestos, nadie le regala nada. O sea, te dicen, sí, vos no pagué el IVA este mes, pero lo vas a pagar el otro mes. Bueno, si no pagaste este mes y no pagás el que viene, vos vas a pagar el no, tenés tres IVA que pagar, por ejemplo. No es que te lo condonan. Y las coparticipaciones de las comunas bajaron el 36% porque la recaudación del movimiento industrial cayó en eso, 36%.